Haré una oración, amado Sajin. Abba Catoz, sea tu bendito Rojaco, deshablándonos, Abba. No queremos oír palabra de hombre, queremos seguir solamente tu bendita Torah. Toda gabayazo a nuestro Mesías, Omen, Beomen. Por favor, siéntense, amado Sajin, Ajayod, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Queila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Se puede así, bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos son muy cortos. Vamos a ver un tema de sumo interés para todos, para todos, amado Sajin, para todos. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo le titulé, basado a la Tanaj, Enfermedades hasta la muerte. Enfermedades hasta la muerte. ¿Y cómo debemos nosotros? ¿Me escuchan con claridad? ¿Sí? ¿Este grupo me escucha con claridad? Ok. ¿Allá me escuchan con claridad? ¿Este grupo del medio me escucha con claridad? ¿Este grupo me escucha con claridad? Amén. Bueno. ¿Cómo orar? ¿Cómo saber si yo tengo que orar por una persona, tú y yo? Si está enferma, pero es porque cometió un pecado de muerte. ¿Cómo tenemos que actuar tú y yo? Entonces, le titulé, Enfermedades hasta la muerte. Ahora, vamos a segunda de crónicas, por favor, amados Sajin. Vamos a segunda de crónicas y quiero llevarlos al capítulo 21, segunda de crónicas 21, y voy a leer del verso 4 hasta el verso 20. Son varios versos, pero tengan paciencia porque vamos a aprender más sobre la bendita Torah, la bendita Tanakh. Cuando tengan segunda de crónicas 21, verso 4, me dicen un homen. Dice así, Fue elevado, pues, Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó ocho años en Yehushalay. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acaf, porque tenía por mujer a la hija de Acaf e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Mas Yahweh no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos para siempre. En los días de éste, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se liberó, perdón, se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Yahweh, el Elohim de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Yehushalayim fornicasen tras ellos y a ello impedió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Yahweh, el Elohim de David, tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Yehushalayim, como fornicó la casa de Acaf, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, a los cuales eran mejores que tú. Y aquí Yahweh herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Yahweh despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente de Joacás, el hijo menor de sus hijos. Después de todo esto, Yahweh lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén ocho años y murió sin que lo desearan más. O sea, ya no lo querían y lo sepultaron en la ciudad de David pero no en los sepulcros de los reyes. Esto es una enfermedad de muerte. Ahora, permítame ir ministrando un poquito más. ¿Por qué o cómo debemos hacer para distinguir si es una enfermedad de muerte por un pecado, si debemos de orar o no? ¿Debemos de orar por la salud de la persona? ¿Por la salvación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? A ver, vamos a ir entonces. Recuerden este ejemplo, esto de Segunda de Crónicas 21 de Joram y vamos a Marcos. Vamos al Brijadashah, a Marcos, allá, para que todos podamos tener una idea mucho mejor. En Marcos 16, en Marcos 16, solamente voy a leer el 18, tú ya te sabes los otros versos anteriores. Voy a leer el verso 18. Marcos 16, verso 18. ¿Todos lo tienen? Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero, ¿cómo saber si una persona tenemos que orar para no ofender al Eterno? Tenemos que orar por una persona o no, porque hay enfermedades hasta la muerte. Aunque oremos en el nombre bendito de Yashah, Mashiach, esa persona que cometió un pecado de muerte no podrá ser sanada jamás. Puede ser que la persona sea salva, pero en pocos casos, porque generalmente el pecado que se comete es grave. Ahorita lo voy a administrar. Bueno, todos los pecados son graves. Entonces, según la Torah, según la Biblia, según la Taná completa, hay pecados de muerte, ya no tienen remedio, aunque acudan a un médico, a otro médico, a otro médico, gasten en medicinas, en farmacias, vayan a los mejores hospitales, etcétera, ya no se van a sanar. Eso es algo con lo que yo me encuentro pues prácticamente todos los días y principalmente en Shabbat. Déjenme tomar tantita agua para lubricar la garganta. Entonces, en Shabbat, perdónenme, entonces, lo que pasa es que a veces traen enfermos en Shabbat y dicen, queremos, venimos para que el rey palacio haga oración por mi hijo. Tienen tumor en el hígado, tiene 10 años y queremos que haga oración para ver si primeramente ya empiezan a mencionar los nombres, se ha sanado. Pero eso también te pasa a ti, no nada más al roe. O sea, ¿cómo yo tomar eso? ¿Qué es lo que tengo que ministrar? ¿O cómo lo debo de hacer? Entonces, en primera de Yohanan, permíteme ir allá antes de ministrarles otra cosa importante también, en primera de Yohanan, en primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 16, 5, 16. Entonces, todo lo que quede con la Torah. El pecado de Joram es que en algún momento, busquen primera de Yohanan 5, 16. Cuando lo tenga me dice en un homen. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y el ojín le dará vida, o sea, lo sanará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Tremendo, ¿verdad? A ver, léanlo todos, por favor. Amén. Ahora, yo lo que quiero es dar a entender esto, que no nos fatiguemos orando, yo no digo que no tengamos que orar por los enfermos, no, no, pero que no nos fatiguemos orando y orando y orando y perseverando y ayunando por un enfermo el cual ha cometido pecado de muerte porque no se va a sanar y solamente tú, amado Aker, escados, tú, tú, a Jod, ustedes, te vas a desgastar y el Eterno no quiere eso. Entonces, voy a ir desglosando el tema poco a poquito para que se entienda, porque tú vas a decir, bueno, entonces oro por él o no oro por él, cómo saber si comete un pecado de muerte, vamos a ver eso. Entonces, en el caso de Jorán, en algún momento conoció a Elohim y eso sí me gustaría que lo anotaran, en algún momento conoció a Elohim, tuvo relación entonces con el Elohim de Israel, conoció su Torah, en algún momento conoció la Torah, hermanos preciosos, pero se alejó de él. Y ahora vamos a entender que ese es pecado de muerte. Entonces, Jorán, lo que acabamos de ver en Segunda de Crónicas 21, en algún momento conoció a Elohim, pero se alejó de él, mató a sus hermanos, lo acabamos de leer, ¿es así? y por causa de su asesinato se enfermó y murió. Entonces, nos hacen muchas preguntas, hace ratito estaba yo ministrando a las consejeras, a las ajayot, las hermanas consejeras, y me decían sus dudas, yo les preguntaba otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces preguntan las personas, ¿el asesinato es perdonado por Elohim? Sí, sí es perdonado. Cuando no se conoce Torah, es perdonado. Cuando la persona ya conoce Torah, no es perdonado. Y ustedes dirán, ¿y el rey David? Fue la excepción. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Él mandó a que se matara a Urias. ¿Es así? ¿O estoy inventando? No, no estoy inventando, está en la Tana. Ahora, la idea es esta. Si nosotros ya leímos aquí en 1. Yohanan 5, 16, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice que nosotros, y dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, vamos a ver según la Tanaj cuál es el pecado que el Eterno considera. Este es de muerte y no será sanado. Ya vimos aquí que la maldición cayó hasta sus hijos. Por eso es muy importante ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, que es muy grande. No cometer pecado porque si no, perdóname la expresión, no nos la acabaríamos ni nosotros ni los nuestros. Es algo muy delicado. La gente se ríe, se ríe y dice, ja, 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 palacios y la congregación Gozoipas están locos todos, son muy exagerados. No hermanos, lo acabamos de leer. Si quieren, vamos otra vez a Segunda de Crónicas, vamos para allá, Segunda de Crónicas, que se lea bien, tenemos que leer bien, bien, bien la Torah. Segunda de Crónicas, el capítulo 21, Segunda de Crónicas 21, en el verso 14, cuando te hagan Segunda de Crónicas 21, 14, me dicen, no me, he aquí Yahweh, dirá a tu pueblo, fíjense, ahí está el pueblo, ya también, de una gran plaga, porque ellos también habían pecado, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, la persona acaba en la ruina. No busquemos eso, busquemos bendición, busquemos la santidad de Yahweh, busquemos a Yahweh en santidad. Ahora, si un pecado, no anoten ahorita, escuchen, ahorita ya lo anotan, si un pecado, no produce, un padecimiento, que lo mate, entonces hay que orar, para que Yahshua, lo sane. A ver, ahora sí, si gustan anotarlo, y van a ver cómo va a quedar, aclarado todo. Si un pecado, no produce, un padecimiento, o sea, una enfermedad, que lo mate, entonces hay que orar, para que Yahshua, lo pueda sanar. ¿Y cómo tú y yo podemos saber eso, amados Sajim? ¿Cómo podemos saber eso? Por eso el Eterno quiere, que tú recibas, hermano precioso, preciosa en el Eterno, Yahshua Mashiach, el Tevilá, el Bautismo, en el Ruajacodes, por eso hace ocho días, quise dar el tema, el Ruajacodes en nosotros, antes de dar este tema, el Eterno me va orientando, nos va orientando a todos, por mi, su bendito Ruajacodes, qué es lo que conviene dar primero, y después, para que se puedan entender mejor las cosas. ¿Recuerdas el Ruajacodes es vivificador? ¿Sí? ¿Sí? Preserva, etcétera. ¿Recuerdan todo eso? Vuelvanlo a estudiar, por favor, yo les voy a dejar como tarea obligatoria, estudiar el Ruajacodes en nosotros. Está en el canal de YouTube, Shalom 132. Bueno, entonces, si un pecado, no produce un padecimiento que lo mate, o sea, que lo lleve a la muerte, entonces hay que orar, para que Yahshua lo pueda sanar. Pero, ¿cómo nosotros podemos saber, si cometió un pecado de muerte? Bueno, cuando nosotros ministramos a las personas, o sea, una persona viene y me dice, yo cometí este pecado, entonces ahí yo me voy a dar cuenta, si cometí un pecado de muerte o no. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Vamos a ver que el rey Shaul, murió, y murió, él desobedeció a Yahweh, y él le perdonó eso. Pero lo que no le perdonó, es que haya consultado a una adivina, a una adivina. Ahora, véanme, por favor, véanme tantito, hermanos preciosos, por favor, mucha atención. El diablo, está haciendo una cosecha tremenda, sacando a la gente del mesianismo, y llevando a la gente, lo digo con toda autoridad, que le tengo a sus siervos, a sus hijos, llevando a la gente al judaísmo de Kabbalah, porque es invocar muertos. Yo sé lo que es eso, o sea, no lo practiqué, no, no me refiero, pero sí mis antepasados, sé lo que es eso, o sea, sé lo que es eso, o sea, por eso soy tan celoso de decir, no a la Kabbalah, no a la Kabbalah, no a la Kabbalah, porque el diablo, vuelvo a repetir, está haciendo un trabajo perfecto, lo está sabiendo hacer muy bien, está sacando a la gente del mesianismo, y la está llevando al judaísmo rabínico, en la Kabbalah, y ahí, es donde va a tener mayor cosecha, porque la gente, no empieza a estudiar astronomía, que es una ciencia, empieza a estudiar astrología, y eso es lo grave. Entonces, por eso siempre, les estoy comentando, porque, pues ustedes son, mis hijitos, ¿por qué no decirlo así? En lo espiritual, y con todo respeto y cariño, entonces, yo como de mis hijitos, así como Raúl Shaúl se refería, pero yo lo digo también de corazón, no soy hipócrita, ni mentiroso, ni trato de imitar a nadie, hijitos, no hagan eso, no se metan en esto, no hagan tacanón, no hagan mandamientos rabínicos, no a la cábala, no lo hagan preciosos, porque eso les va a traer mucha maldición. Bueno, entonces, es uno de los pecados de muerte, lo digo con toda autoridad, que el Eterno da a sus hijos. Ahora, un pero, pero si el pecado produce una enfermedad a morir, dice la Tanakh, o sea, si el pecado produce una enfermedad hasta morir, entonces dice la Tanakh, que no hay que orar, no hay que pedir, tú lo acabas de leer conmigo en Primera de Yoganán, ya no hay que orar, no hay que hacer nada. Una persona, que después de consultar, de conocer a Yahweh, empieza a consultar a divinos, hechiceros, santeros, etcétera, ese es pecado de muerte, esa persona, escuchen bien, ya no es salva, no hay forma de rescatarlo, ni de la enfermedad, ni tampoco en la salvación. No hay forma, no hay forma ya. Por eso el Eterno aclara bien las cosas en su bendita Tanakh. Entonces, a ver, ¿qué tengo que yo hacer como Rohe? Yo tengo que involucrarme con el asunto del pecado de la persona, o sea, tengo que involucrarme. Por eso, a veces, aunque sí, ahora ya me voy cansando un poco más, pero trato de ministrar persona por persona, de los amados ajín que nos visitan, o de los nuevecitos. O sea, involucrarse con el pecado del asunto, el pecado de la persona. Lo he ministrado varias veces, amados preciosos. La amargura y la falta de perdón pueden producir padecimientos hasta morir. Aún así, la persona se hace teshuva, la persona puede ser salva, pero probablemente ya no se hace nada. La amargura y la falta de perdón pueden producir padecimientos hasta morir. Esta información que estoy, te estoy yo dando ahora, está sacada de la Torah. Y aparte, la experiencia que tengo como doctor, como médico, como Rohe, pero basado a la Torah, no a lo que yo piense. Entonces, si tú vives, y desde hace mucho tiempo se ha ministrado eso, está, por ejemplo, el tema de la amargura. Lo puedes escuchar otra vez. De la falta de perdón, el tema del perdón. La amargura, recuerden, y la falta de perdón pueden provocar padecimientos hasta morir. Entonces, en un momento dado, una persona que vive amargada, resentida, que maldice, que es maldiciente, no se puede orar por ella, no se debe orar por ella, más que para la salvación. Porque esa amargura que tiene, sobre todo se ve en los enfermos de cáncer de colon. Si tú revisas los audios que grabé sobre cáncer, en el cáncer de colon, yo digo, generalmente, las personas son maldicientes. Todo el tiempo están maldiciendo a su marido, o si es el marido, está maldiciendo a la mujer, su esposa, o a los hijos, etcétera. Son gente arrogante, etcétera, etcétera, etcétera. Son gente codiciosa, avarienta, coda, o sea, que no comparte, son gente amargada. Y luego, y luego, y luego que no, no tienen nada de perdón, o sea, no perdonan ellos. Entonces, no orar por sanidad, sino por la salvación de la persona. Ahora, quiero llevarlos a segunda de Timoteo, por favor. Permítanme ir dando más, avanzando más en el tema, es como Coelé 10 ayer, quedó todo claro, ¿verdad? Sí, sobre la techumbre y las goteras y todo eso, ¿no? Entonces, todos necesitamos un maestro, alguien que nos vaya guiando, bueno, que sea el Rojacodes que nos vaya guiando ahora, para que todo quede claro. Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, y voy a leer el verso 24. Entonces, yo me tengo que involucrar con el asunto del pecado, con lo que cometió la persona, pero tú también, amado. Dice, Segunda de Timoteo 2, 24, porque el siervo del atón no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora voy a leer el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá el ojín les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, esto es para personas que no conocen Torah. Inclusive, cuando yo di la carta esta, Segunda de Timoteo, yo les sugerí que pusieran ahí para personas que no conocen Torah. ¿Quién lo tiene así? O nadie, nadie vino a esa clase o a esa administración. O sea, para personas que no conocen Torah. Bueno, entonces, a ver, el rey Shaul conocía Torah, el rey Yucosías conocía Torah, Joram conocía Torah, no la practicaron, violaron toda la Torah. Muerte, muerte, muerte. Ahora, vamos a Gálatas 6, vamos a la carta a los Gálatas en el capítulo 6. Y en el verso 1. Y ahorita va a quedar aclarado todo, ¿de acuerdo? 6, 1. Y no condenar nosotros, hermanos preciosos, no condenar a nadie, porque no sabemos muchas cosas. El único juez es Yashua, Hamashiach. ¿Sí? Pero sí, lógico, a ver, estás viendo que una persona conoció Torah, que practicó o dijo practicar Torah, y después la ves consultando a un brujo, si se enferma, para que se entienda, tú no tienes que orar por su sanidad, ya no se va a sanar, y seguro se va a enfermar, de cosas graves, deja tú una gripa, nos enfermamos todos, un resfrío, etcétera, etcétera. No, 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 estoy hablando de cosas graves, linfoma de Hodkin, etcétera, todo tipo de cáncer, de leucemias, etcétera. Estoy hablando de personas que conocieron Torah, los que no conocieron Torah, tienen más oportunidad toda, de que el Eterno lo sane. Pero alguien que conoció Torah, y escupió la Torah, y va y consulta brujos y hechiceros y adivinos, cuidado. Ahora, eso lo he vivido, lo he, lo he, lo he, lo he visto en varios con personas que se dijeron hermanos de la Keila local y sobre todo de la mundial. Gente que vino a las fiestas, etcétera, que rompió maldiciones, que hizo Tevilá, que entraron al pacto de Brit Milá y todo eso, y después consultaron su horóscopo o hicieron algún tipo de trabajo, una enfermedad incurable. y después entonces me hablan, me dicen, Roe, ¿se puede usted comunicar a Suiza? Porque, ¿se acuerda usted de esta hermana que vino a la fiesta en el 2013 o en el 2010, etcétera? Está muy grave, pero el problema, yo me tengo que involucrar en el pecado que cometió. Y si ella comete, o sea, es que es eso, no estoy diciendo nombres, de Suiza, por ejemplo, de Italia, de España, en México, ni se diga, y todo lo que es Latinoamérica. Entonces me dicen, bueno, es que yo cometí esto, Roe, yo me quedo frío, por así decirlo, porque ya no hay forma de orar, ya no hay que diga, yo voy a ser mentiroso, voy a orar para que sea sanado, seré yo un mentiroso, yo no soy mentiroso, entonces, lo mejor es decir a la persona, voy a orar por ti, para que el Eterno, en su inmensa compasión, te salves. Hay que darle siquiera una palabra de aliento, yo no estoy poniéndome, ni tú ni yo, pero yo estoy dando la administración, no me estoy poniendo en el lugar de juez, no, es que aquí lo acabamos de leer en primera de Yohanan, ya hay pecados por los cuales no tiene caso pedir hermanos, ya no, no te desgastes, porque hay mucho de eso, hay hermanos que son consejeros y que me decían es que estoy orando por esta persona, ya te involucraste, ya sabes el por qué, no, entonces, pásame ese caso a mí, yo le voy a ministrar y entonces resulta que consultaron hechiceros, brujos, etcétera, etcétera, eso es increíble, oh, cabalistas, cabalistas, cuidado con eso, en Gálatas 6, verso 1, ¿lo tienen? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado, bueno, falta, una falta, cometió una falta, pero no un pecado de muerte, no un pecado de muerte, bueno, ahora, para las personas que no han conocido Torah, perdónenme, lo que nosotros debemos de hacer como creyentes en Yahshua Mashiach es, escuchen, no se distraigan, es remover la maldición de muerte de sus vidas, para los que no han conocido Torah, una persona te habla y te dice, yo no conozco Torah, no he guardado Shabbat, apenas estoy empezando, etcétera, y lógico, consultaba brujos, hechiceros, santeros, fue mazón, fragmazón, etcétera, etcétera, invocó al diablo, etcétera, la muerte, hizo pactos de sangre, de saliva, cantidad de cosas, orgías sexuales y cantidad de cosas, como no conocía Torah, ahí nosotros podemos, tenemos la autoridad de Yahshua Mashiach para remover la maldición de muerte de sus vidas, ahí sí se puede, pero si ya conocía Torah y después hace todo lo que yo acabo de mencionar, ahí ya no hay remedio hermanos, no querramos jugarle, digamos a decir, bueno aquí dice que ya no tengo que orar, pero yo de todas maneras voy a orar, no, yo no lo hago porque no desgasto, no me desgasto, por eso tengo que involucrarme, ministrarle a la persona y les he dicho en la liberación, no pregunto más allá, pero si la persona tiene un problema grave y ya me lo está contando, entonces decirle, preguntarle con detalles, ¿qué hiciste? ¿a dónde te metiste? ¿cómo lo hiciste? etcétera, ahí sí me interesa para que vea yo qué actitud voy a tomar yo según la Tanaj, ¿de acuerdo? ahora una persona que no conocía a Torá, ¿a dónde debemos de llevarla? como acabamos de leer aquí en la Tanaj, llevarla al arrepentimiento porque quizá se salve, ¿de acuerdo? sí, quizá se salve, llevarla, entonces llevar a esa gente al arrepentimiento y pedir a Yahshua por su inmensa compasión que le sane, pero es que no conocía a Torá, es diferente con los que conocieron Torá y escupen la Torá, les viene una enfermedad, un cáncer, créemelo, ese cáncer ya no se va a curar, te lo digo por experiencia viendo tanto enfermo entre los que se decían hermanos, ¿de acuerdo? o que se mantienen ocultos en la congregación y se mantienen ocultos en la congregación diciendo que son hermanos pero no lo son, ya consultaron cosas feas, o sea, cosas horribles, pues. Ahora, no sabemos si el pecado que haya cometido es o no de muerte, ahí hay otra situación, entonces, si no sabemos si el pecado que haya cometido es o no de muerte, tenemos que involucrarnos y decirle a la persona ¿qué hiciste? ¿dónde te metiste? Bueno, ahora, permítame ir avanzando y entonces todo queda aclarado. No sabemos si nos está ocultando algo y por eso, hermanos preciosos, estoy dando el curso del lenguaje corporal porque con los dones del Bajacodes y sabiendo cosas, muchas cosas del lenguaje corporal, entonces, no hay forma, no hay forma de que te, de que seas engañado tú como mesiánico. Miren, algo de lo que yo voy a ministrar probablemente este miércoles o si no el siguiente, las personas, hago un paréntesis, pongan, ¿quién atiende? Eso, y perdón, hoy estoy como un poquito más disfónico que ayer. las personas cuando mienten generalmente se tapan la boca porque cuelan las palabras. Tú conoces lo que es una coladera, ¿no? Ok, entonces las personas ponen sus dedos en la mano y los dedos están separados, no unidos, están separados, se ponen la mano así y es que están colando las palabras, esa persona está mintiendo. No falla, no falla, ¿por qué? Es algo psicológico tan profundo en el alma que la persona de alguna manera está colando las palabras porque está diciendo yo quiero que salga esto, pero esto lo detengo. Es increíble el lenguaje corporal. Por eso es importante. Un niño, por ejemplo, lo voy a ministrar en el lenguaje corporal, un niño cuando miente después se tapa la boca, después de que mintió se tapa la boca, no se tapa la boca, antes, ¿cómo? No se tapa la boca en el momento que está mintiendo, no, se tapa la boca, el niño, el niño pequeño, se tapa la boca después de que cometió una mentira, hizo una mentira, dijo una mentira. ¿Lo has observado? ¿Quién? Levanten la mano, ¿quién ha observado eso? Eso es. Entonces, el niño cometió una mentira, dijo una mentira y después se tapa la boca, cosa que no, el niño comprende que dije algo que no debía de haber dicho y la gente adulta, no, la gente filtra, dice medias verdades que son mentiras y por eso está colando las palabras. Ahora dime, ¿es interesante aprender lenguaje corporal? Para los que administramos, muchísimo. Yo diría que vale la pena que veas el video si no es que estuviste el miércoles, lo veas, fuera de Shabbat, en el canal de YouTube Shalom132 y ahora este próximo miércoles y vamos a aprender mucho más cosas, hermanos. Aleluya. Bueno, ahora. Entonces, a ver, no sabemos si la persona nos está ocultando algo, entonces, bueno, sirven muchas cosas. Bueno, ¿qué es lo correcto? Sería orar, así. Solo tú sabes, Yash HaMashiach, qué pecados cometió esta persona, si son de muerte o no son de muerte. Hágase tu voluntad. Esa es la manera correcta de orar, no engañar a la gente. Ahora, muchas veces nos enfrentamos viendo miles de gentes, porque sí, yo he visto miles de personas. Entonces, hay personas que no entienden esto, dirían, no quiere orar porque sabe que me voy a morir, es algo muy delicado este tema, pero está la Tanaj, no podemos brincarlo, tenemos que tocarlo, porque algún día el Eterno tal vez nos separe, entonces yo quiero que sepas más cosas, humildemente, de lo que yo sé, lo poco que sé. Entonces, si no pudiste penetrar en la persona, tú oras aparte, yo ministré a la señora Marta, por ejemplo, un ejemplo, no estoy diciendo nombres de alguien especial, solamente tú conoces si cometió un pecado de muerte o no. Ya se decía, hermana, y se metió con algo de brujería, hechicería, adivinación, ya no ores, no hay nada que hacer, ya no ores, no se va a sanar, aunque ores mucho por esa persona, esa es la manera correcta. Ahora, el problema es que la gente a veces se enoja con nosotros, por ejemplo, han traído personas que dicen, bueno, mi hijo tiene esta leucemia y nos recomendaron y venimos de Saltillo, Coahuila, vienen de muy lejos y nos dijeron que usted va a orar y que se va a sanar. No, no es así, no es así, no es así, yo tengo que involucrarme con el pecado de los padres, no tanto del hijo, también del hijo si es mayor de edad, pero realmente los niños no saben muchas cosas, entonces tengo que involucrarme con el pecado que cometieron y entonces cuando no se sanan, se enojan con nosotros y fuimos hasta gozo y paz y oraron y de nada sirvió, pero es que no saben que hay pecados de muerte, de acuerdo y mucha gente ¿quién atiende? eso, mucha gente de la que ya ha venido ya ha conocido de la Torah hermanos, ya ha conocido de la Torah, ya empezaban a guardar el Shabbat, lo dejaron de guardar, empezaban a mencionar los nombres verdaderos y a los falsos otra vez, etcétera, etcétera, ese coqueteo no le gusta al Eterno, eso no le gusta al Eterno, bueno, ahora, si una persona no conoce a Torah y cometió pecado, se fue con los brujos y los hechiceros, por favor, seamos honestos, si las personas que están aquí, los hermanos, no voy a mencionar, perdón que haya dicho personas, de los que no, quiero que quede claro esto, la que y la local y mundial, muchos tuvieron contacto con médiums, adivinos, espiritistas, etcétera, etcétera, pero tú no estás enfermo porque no conocías Torah, el Eterno te perdonó eso, pero cuando se conoce Torah y se comete eso, se llama pecado de muerte, ya se entiende ahora, si, es una persona que no conocía Torah, podemos pedirle al Eterno sálvalo Abba, sálvalo Abba, sálvalo, ahora, quiero, quiero recalcar esto, si alguien no quiere escuchar de Elohim, de Dios, por los nuevecitos, lo digo así, si alguien no quiere escuchar de Elohim, ¿por qué orar para que el Eterno haga algo por él? A ver, esa es una pregunta interesante, si alguien no quiere orar de nuestro, alguien, perdón, no quiere escuchar de nuestro Elohim, ¿por qué o para qué orar por él o por ella si no quiere nada con nuestro Elohim? Bueno, pero nosotros podemos orar para que lo conozca, antes de que para que sea sanada la persona, orar para que haga teshuva, arrepentimiento y se salve. No estoy siendo, como podemos decir, digamos, elitista, o como, no, no es la palabra, de decir, bueno, por ellos sí voy a orar y por ellos no voy a orar. No, yo no estoy diciendo eso, vamos a orar por todos, pero vamos, si alguien no quiere escuchar de Elohim, ¿por qué o para qué orar por él o para ella? Y me refiero en la sanidad. Te pongo un ejemplo, ha venido personas a la oficina pastoral y entonces vas a aprender esto en el lenguaje corporal cuando alguien está con el pie así, con el pie, está contando el tiempo, está diciendo ya me aburrí, me quiero ir y luego en el lenguaje corporal vamos a aprender que el pie inconscientemente apunta hacia la puerta, indica ya me quiero ir. Bueno, en ese caso ¿para qué orar? Por salud, no se va a lograr nada hermanos, lo que sí hay que orar es para que haga arrepentimiento y se salve. ¿Va quedando claro? Sí, es una persona que te empieza a hacer así con el pie, es que ya está contando el tiempo, quiere que te apures a hablar, ya le aburriste, ya le aburrí, le caemos mal, aquí en México decimos les caemos gordos, ¿no? Les caemos mal, entonces no orar ahí por salud, no se va a lograr nada, nada, no se logra nada hermano, te lo digo por experiencia, no se logra nada. Ahora, hay que orar para que haga teshu, va arrepentimiento y se salve. Ahora, una frase que me gustaría que anotaran, pero primero escúchenla por favor, miren, yo, yo no puedo hacer más de lo que la persona le permite a Elohim hacer por él. Ahora, anótenla y ahorita les explico. Ponte tú así, yo no puedo hacer más, yo no puedo hacer más, anótenlo, les va a servir, yo no puedo hacer más de lo que la persona le permite a Elohim hacer por él. Ustedes me dicen cuando ya lo hayan anotado. Ahora, repítanlo a una sola voz. Amén. Si esa persona vamos a suponer que es una persona no permite que Elohim haga algo por ella, yo no puedo hacer más de lo que esta persona permite que Elohim haga por él. ¿Ya quedó claro? ¿Para qué oro? ¿Para qué oro? Por favor, quítale este cáncer, quítale esta leucemia, quítale este hígado graso, quítale esto. No tiene caso, ahí no se ora, no se ora. Generalmente hay un pecado de muerte. La persona no quiere saber nada con el Eterno. Ahora, tú dirás, bueno, tanta gente ahí en el mundo, porque veamos las metrópolis, Londres, por ejemplo, París, Nueva York, uf, y demás, etcétera, etcétera, Berlín, ahí en Alemania. Entonces, ¿qué nosotros podemos, podemos, toda esa gente que anda tatuada, llena de demonios, etcétera, etcétera, eso ya es mente reprobada, Romanos 1, 28. No es que hayan conocido Torah y la hayan escupido, no quieren saber nada del Todopoderoso, nada, no les interesa nada. ¿Para qué orar por salud también? Hay que orar para que hagan Teshuvah y se salven. Ahora, muchos expastores cristianos que se están convirtiendo ahorita a Yahshua, a Mashiach, me visitan y me dicen, o me vienen a ver aquí, o van al consultorio, o me hablan por teléfono y me dicen, yo quiero una cita con usted, entonces me dicen, bueno, ya hermano Palacios, así hablan ellos, hermano Gui, con todo respeto, hermano Palacios, ya estamos conociendo de la Torah, etcétera, etcétera, ahora Roe, queremos que usted ore por este hermano, porque hemos orado mucho tiempo y no se sana, pero esa persona está ahí, aunque estaba equivocadamente en la iglesia cristiana, que guardan domingo, no te sientas mal si eres cristiano, aprende Torah con nosotros. Entonces, aunque estuvo ahí, nunca se quiso arrepentir, perdón, voy a estornudar, a ver si no te llega, no la saliva, el ruido, no, ya se fue, te salvaste, bueno, entonces, a ver, yo no puedo hacer más de lo que la persona permite al Ojim que haga por ahí, si no quiere saber nada con nuestro Ojim, cómo actuamos tú y yo, cómo oramos, hay que orar para salvación, de acuerdo, pero no para sanidad, y otra cosa son las mentes reprobadas, ahora, no puedo, yo no puedo decirle el Ojim, deshonra tu palabra, no puedo hacer eso, sería una blasfemia, deshonra tu Torah, y haz una excepción por este, justificando el pecado de la persona, no puedo hacer eso, por eso ya lo leímos en primer Yohanan, que hay pecado que es de muerte, y ya no hay que orar por ellos, de acuerdo, aleluya, no sea sentimental, guardemos Torah y tenemos bendición, ahora, ¿qué es lo que sucede con todo esto? porque es una plática especial, una administración especial esta, lo primero que va a ver es que puede ser que la persona se ofenda de que no oramos por ella, pero vamos a orar mejor para que se arrepienta y se salve, bueno, pero puede ser que la persona se ofenda en cuanto mil cosas, pero hay que mostrarle la verdad, porque si no le mostramos la verdad, entonces estaremos orando en balde, no vamos a lograr nada, hay personas que venían, por ejemplo, a esta congregación y yo oré por ellas y el Eterno no la sanó, y empezaban a venir, no tenían ni tres Shabbat, Shabbatot guardando con nosotros y como no se sanaron sus enfermos, se fueron, dijeron no, ahí no, no sirven, no sirve el Rohe, no, nos vamos, no, es que no entendieron que lo que estaban haciendo era súper grave, súper grave y no es que no sirvamos, ciertamente siervos inútiles somos, lo que tenemos que hacer, lo hacemos, no se está, pero vamos, no es que nos sirvamos, que siervos inútiles somos, no, si servimos tú y yo, pero el problema es que la gente no quiere reconocer, entonces la persona se va a ofender, pero le vamos a mostrar la verdad, ahora vamos a Segunda de Reyes, vamos para allá, a Segunda de Reyes, si no, hermanos preciosos, te vas a pasar días enteros, te lo digo por experiencia, a mí me pasó cuando todavía no conocían muchas cosas, días enteros y noches enteras orando por un enfermo y no se sanaban, pero porque es pecado de muerte, ya, no hay nada que hacer, Segunda de Reyes capítulo 1, ¿lo tienen? a ver, busquen Segunda de Reyes capítulo 1, los espero, en el verso 2, si ya lo tienen ahora, sí, esto ya está administrado en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132, y Ocosías cayó, Segunda de Reyes capítulo 1 verso 2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Balzebub ya es como se reprense el ojín de Dios de Ecrón, perdóneme, si he de sanar de esta mi enfermedad entonces el malag de Yahweh habló a Elías Tisbita el Yahú diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay el ojín en Israel que vais a consultar a Balzebub el dios de Crom perdón por tanto así ha dicho Yahweh del lecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y Elías se fue enfermedad de muerte enfermedad de muerte voy a seguir leyendo y cuando los mensajeros se volvieron al rey él les dijo ¿por qué os habéis vuelto? ellos le respondieron encontramos a un varón que nos dijo id y volveos al rey que os envió y decirle así ha dicho Yahweh no hay el ojín en Israel que tú envías a consultar a Balzebú Dios de Crom por tanto del lecho en que estás no te levantarás de cierto morirás entonces él les dijo ¿cómo era aquel varón que encontraste si os dijo tales palabras? y ellos le respondieron un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturo de cuero entonces él dijo es Elías Tisbita ahora yo siempre me preguntaba por qué llegó el capitán con los 50 fuego y otro fuego y al tercero ya se arrodilla yo siento esto sin temor a equivocarme por lo que vemos en la Tanaj todo el ejército de Israel de la casa de Israel todos adoraban dioses paganos todos si recuerdan la historia ¿no? de la Tanaj todos estaban llenos de demonios por eso fue el juicio y el último capitán tal vez todavía tenía algo de Torah y quería regresar a las raíces por eso fue perdonado bueno aquí encontramos una enfermedad hasta la muerte Ocosías conocía Torah había conocido Torah sus padres habían conocido Torah pero nunca quisieron seguirla y entonces muerte ir a consultar al diablo la gente consulta la muerte santa muerte aquí ya se conocía reprende ese demonio consultan a cantidad de de leedores de la bola de cristal de brujos de todo tipo ahora en este caso bueno una desobediencia terrible este rey este rey del que acabamos de leer estaba por lógica profundamente metido en la magia y en el ocultismo por lógica para haber dicho vayan a consultar al dios de las moscas para ver si voy a sanar de esta mi enfermedad estaba fuertemente metido en la magia y en el ocultismo ahora vamos a ver lo que le dijo bueno tú ya te lo sabes el profeta Samuel a Shaul porque como pero vamos para allá vamos para allá por amor a los nuevecitos vamos a buscar primero de Samuel 15 23 entonces todos los que se rebelan contra Yahweh son como adivinos y eso es pecado de muerte por eso es soy tan celoso en ministrar la santidad tienen primera de Samuel 15 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación o sea el saber Torah y seguir pecando por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh él también te ha desechado para que no seas rey por favor lean lo fuerte hombres y mujeres omén tú saca tus propias conclusiones según la Tanaj toda la gente que deja la Torah que peca etcétera etcétera son como adivinos y es pecado de muerte tremendo o lo quitamos lo borramos lo borramos no podemos borrarlo porque seríamos malditos si quitamos y agregamos algo a la Tanaj por eso santidad total total incluido el chisme nada de adulterio fornicación etcétera etcétera nada de eso santidad total por eso vamos siendo menos porque el eterno vendrá por un remanente bendito es Yahshua Mashiach ahora decía yo que Ocosías entonces estaba metido fuertemente en la magia y el ocultismo por lógica pues consultar al Dios de las moscas estaba loco lleno de demonios todo tipo de brujería es castigado con la muerte según la Torah todo tipo de brujería todo tipo de hechicería es castigado con la muerte y no dejarás que la hechicera viva está si, si está y en Mateo 5 17 dice Yahshua no he venido para abrogar la Torah ni los profetas aleluya entonces la Torah es eterna sigue esto la gente piensa que es vacilada no no, no es vacilada este rey en el caso de Ocosías murió porque su pecado era hasta la muerte era una enfermedad hasta la muerte eso decidió él eso decidió él seguir ese camino ahora en el caso del rey Shaul él murió debido a sus pecados él murió debido a sus pecados yo cuando fui a Israel y pasé por ahí porque es legal se siente tristeza sentí tristeza aquí murió el primer rey de Israel cómo es posible siendo ungido por el profeta Samuel por Yahweh mismo Zorba Codes etcétera etcétera por qué desobedeció yo me decía cuando íbamos pasando por ahí por qué desobedeció por qué desobedeció pero hay gente que desobedece tú lo ves tú lo ves la gente sigue desobedeciendo la Torah entonces él murió el rey Shaul murió por sus pecados desobedeció a Elohim ya lo vimos y consultó a la divina de Endor ahora vamos a Levítico 19 vamos para allá Levítico 19 verso 31 Levítico 19 en el verso 31 verso 31 ahora fíjense cómo dice aquí si tienes Levítico 19 31 hermanos aquí no os volváis qué quiere decir que ya conocen Torah ya conocían Torah se les dio la Torah si puedes ponerlo en tu ahí en tu Tanaj en tu Biblia en tu Tanaj por lo tanto ya conocen Torah ya conocían Torah por eso dicen no os volváis si o sea no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos no los consultéis contaminándoos con ellos yo ya veo vuestro Elohim si leíste claro entonces dice no os volváis a los encantadores ni a los adivinos entonces todos los rebeldes son igual adivinos terrible no te estoy ministrando con la palabra es que ministrar con la palabra yo le caigo mal a mucha gente tú también tú también pero es la palabra del Eterno no podemos quitarle ahora vamos al 20 ahí a Levítico 20 en el verso 6 lo tienen anótenlo y la persona que atendiera a encantadores o a divinos para prostituirse tras de ellos yo pondré yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo lo leíste conmigo ahora explico una persona peca acá y tú la sigues es lo mismo es lo mismo por eso no tienes que tener contacto con gente que ya no quiso Torah tú guarda la Torah y vivirás aleluya porque si tú tienes contacto con gente que se reveló es como si tú siguieras a un adivino tenemos que entender eso no te lo estoy poniendo de otra forma estoy ministrando lo que dice aquí y la persona que atendiera a encantadores o a divinos para prostituirse tras de ellos entonces tú guarda Torah y vivirás aleluya vamos a primer Samuel vamos a primer Samuel así es así es así es esto el 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 ser más odiado es Yahshua pero para nosotros el más amado pero tú le preguntas a la gente no quiere nada con Yahshua y con gente que se dice mesiánica entre comillas entonces primer Samuel 28 en el verso 7 el 8 ¿de acuerdo? cuando lo tengan me dicen un homen entonces Shaul dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación o sea un demonio no es que tenga espíritu para adivinar y sea la grande y sea la menor tiene un demonio o varios y se disfrazó Shaul y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él le dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación igual que o cosías igualito te lo voy a decir tal cual yo te ruego que me adivines por el demonio de adivinación invocó al diablo y a su camasera reprenda eso y me haga subir a quien yo te dijere si se entiende tenemos que leer tal cual si pueden prender estos reflectores mejor aleluya no están de adorno entonces yo te ruego que me adivines por el demonio de adivinación tradúcelo así hermano no tratemos de disfrazar las cosas aleluya ¿cuántos hay acá? ahora en primera de Samuel 13 vamos hacia atrasito en primera de Samuel 13 dice para empezar Shaul era rey no era un levita no podía no podía ofrecer sacrificios ¿de acuerdo? entonces a ver tenemos primera de Samuel 13 lo tienen ¿si? en el verso 8 y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo Shaul traedme holocausto ofrendas de paz no, no le tocaba a él cada quien con su ministerio según la Torah y ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto aquí Samuel que venía y Shaul salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Shaul respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mijmas la idea es siempre siempre el pretexto hermanos me dijo ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Yahweh me esforcé pues y ofrecí holocausto entonces Samuel dijo a Shaul locamente has hecho subraya eso amado Amarajot locamente has hecho no guardaste otra vez subrayen el mandamiento de Yahweh tu Elohim que él te había ordenado subraya ordenado pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre y en el verso 14 más ahora tu reino no será duradero Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó guardado subrayen el eterno quiere que guardemos sus mandamientos ahora en 1 Samuel 15 está toda la historia tú lo puedes leer en tu casa desde el verso 1 hasta el verso 24 y hay un tema que le titulé el talit y el talit significa el reino de los cielos el maljud recuerdan y ahí imploro que entonces lo que significa romper el manto o sea el talit etcétera etcétera más cosas para que recuerden entonces a ver con todo esto bueno pero permítame llevarlos antes a una cita en primera de crónicas vamos a primera de crónicas 10 vamos para allá primera de crónicas 10 verso 13 y 14 esta cita es muy importante anotenla primero en sus apuntes amados preciosos primera de crónicas 10 verso 13 y 14 este tema nos cae bien a todos verdad si la verdad ser santos kadoshin no pecar no pecar no pecar mantenernos en santidad extrema todos y no seguir a los que ya no quisieron Torah por favor ya lo aprendiste primera de crónicas 10 verso 13 así murió Shaul por su rebelión porque pervaricó contra Yahweh contra la palabra de Yahweh la cual no guardó y porque consultó a una divina mira la Tanakh no tiene nada de más ni de menos si no hubiera dicho nada más no guardo los mandamientos no sino que agrega aquí y porque consultó a una divina a ver leanle el 13 por favor Amen y no consultó el 14 lo mismo quiso cosías y no consultó a Yahweh por esta causa lo mató y traspasó el reino a David hijo de Isaí y ya sabemos que el mismo se suicidó que terribles esto no nos da gusto leerlo claro son tragedias entonces a ver a ver vamos a ir recapitulando por lo tanto número uno arrepentimiento por involucrarse en el ocultismo pero para los que no conocen Torah el que conoce Torah y consulta lo oculto está perdido ya arrepentimiento por involucrarse en el ocultismo los que no conocen Torah o los que están conociendo apenas contacto con medios brujas espiritismo trae muerte sin duda ¿de acuerdo? aleluya aleluya entonces a ver alguien no conoce Torah apenas vi un video me hablaron me regalaron un disco o me ministró un hermano en la calle una persona y me dijo de la Torah esa persona por eso siempre a todos que bueno que me estás ayudando a ministrar por varios medios el eterno te va a bendecir amado amada amado y decirles lo primero a ver vamos a hacer liberación vamos a hacer rompimiento de maldiciones y entonces ahí en los audios de liberación 1 y 2 de la página gozoipaz.mx entonces yo renuncio a la consulta con brujos hechiceros santeros rompo todo pacto etc la consulta con medios con todo tú ya lo sabes tú ya tienes hasta la lista entonces la idea es que si no conoce Torah tiene perdón y tiene vida lo sana de sus enfermedades pero si ya conoció Torah y es desobediente y consulta cualquier cosa de ocultismo pues muerte segura ya no hay remedio ya no hay que orar por esa persona vamos a Éxodo recordamos los 10 mandamientos la bendita Torah Éxodo 20 en el verso 3 pues aquí el Eterno nos está diciendo claramente no tendrás dioses ajenos delante de mí cuando tengan Éxodo 20 3 me dicen un homen como dice homen más fuerte más fuerte más fuerte Ocosías y Shaul cometieron eso si eso pasó con dos bendecidos por así decirlo que la casa de Israel ya venía con maldición pues pero ¿qué podemos esperar nosotros? o sea lo mismo porque somos Israel y cualquier persona que sea pagana tiene que arrepentirse y venir a los pies de Yahshua Mashiach ahora es mejor tomar esto en serio repito esta frase es mejor tomarlo en serio esto todo lo que estoy ministrando hoy amados porque si no vienen consecuencias y consecuencias graves nosotros no tenemos por qué enfermarnos de un cáncer no tenemos reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach no tenemos por qué enfermarnos de algo incurable cuando por ejemplo Elisha Eliseo dice que murió de una enfermedad lógico ya tenía sus años no sabemos cuántos etc pero no era una enfermedad de muerte no sé si me doy a entender porque lógico algún día antes que venga Yahshua podemos irnos el eterno nos puede hablar etc pero no por una enfermedad de muerte así no eso no es para los hijos de Israel para los hijos de Yahweh no es eso entonces es mejor tomar esto en serio ahora si la persona se involucra en el ocultismo y se arrepiente es perdonada si no conoce Torah o apenas está conociendo Torah si la persona se involucró en el ocultismo y se arrepiente entonces es perdonada eso ya quedó claro no si o no pero si una vez conociendo Torah busca lo oculto cábala por eso soy tan expresivo en esto entonces se abren las puertas a una a un demonio con el permiso del eterno y vienen muchas enfermedades mirar al futuro o tratar de mirar al futuro nadie puede mirar al futuro solamente el eterno lo sabe mirar al futuro o tratar de controlar aspectos del futuro tratar de controlar aspectos del futuro por medio de medios como reemplazo de consultar a Elohim es idolatría ya lo vimos entonces la gente quiere consultar el futuro quiere controlar aspectos del futuro eso es imposible ya lo vimos en Cuelet uno dos entonces tratar de consultar el futuro perdón o o de controlar cosas del futuro si o de saber cosas del futuro es idolatría y es que hacen de esa persona o sea de ese brujo de ese medio etcétera un dios para su vida consultar a chamanes hechiceros brujos todo lo que es el ocultismo pues va a empeorar las cosas rápido no se sana la gente hay un audio que le titulé en quien tienes puesta tu fe ese vuelvanlo a oír la mala casa de judá por la cual nosotros oramos y los bendecimos ellos utilizan sus amuletos para el mal de ojo el mal de ojo lo voy a tratar también en el lenguaje corporal entonces a ver el mal de ojo el hecho de que una persona vea con odio a otra si está cubierto con la sangre bendita del mesías yashua no le pasa nada pero en la amada casa de judá vuelvo a repetir nosotros oramos y ayunamos por ellos para que hagan teshová y obedezcan a yahweh no takanot no mandamientos rabínicos y crean que mashiach es yashua y el ojín mismo bueno entonces ellos alguien los ve con odio luego luego se tiene que tocar el amuleto eso es eso es una regla en el judaísmo y en todas las otras religiones que utilizan o la gente supersticiosa aunque aún no sea judía tienen sus amuletos para el mal de ojo alguien los ve con odio tienen que tocar el amuleto para que no les pegue nada eso se vuelve su dios y eso es pecado eso es idolatría y eso está penado en la Torah con la hubieran todas estas personas de las cuales hemos platicado acá los reyes y demás hubieran buscado desde el principio el ojim y encontrar las raíces espirituales de su mal entonces aclaro el rey Shaul conocía Torah Ocosías conocía Torah ahora dentro de este mismo tema les quiero dar este tema pequeño para que quede más claro es el mismo tema pero ahorita vamos a entrar a esto la humanidad perdida sin Joshua para que quede redondeado todo la humanidad perdida sin Joshua bueno de que se trata esto cada día hay más brujos tú lo ves cada día hay más astrólogos la astronomía es buena porque la ciencia de estudiar los astros la astrología se estudia pero para controlar el futuro quién controla el futuro nadie solamente el eterno entonces la humanidad está perdida sin Joshua brujos astrólogos médiums lectores del péndulo etcétera etcétera entonces todo infundido por el diablo y en donde es ahí donde se aprovecha el diablo para meterse en la vida de las personas ahora cuál una pregunta no contesten amados precios cuál es la principal función de esta gente a ver porque yo veo mucha gente que va a consultar brujos hechiceros santeros y demás cuál es la principal función de los brujos de los hechiceros de los santeros de los que leen cartas los que leen la bola de cristal cuál es la principal función meter miedo por por eso el examen va a ser sobre el miedo es meter miedo infundir miedo esa es la principal función si tú le preguntas a un brujo lógico pues no se lo vas a preguntar pero oye cuál es su intención no pues ayudar a las personas a que vivan felices no 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 me venga usted con cuentos no su principal función es meter miedo para que así regrese el cliente cada semana y tenga usted su dinero seguro usted le mete miedo he visto conflictos familiares terribles o sea entre varias familias valga la redundancia porque un brujo le dijo sabes que tu primo fulano te está echando brujería ten cuidado y entonces este se la cree agarra una pistola y va a matar al primo cosas terribles cosas catastróficas entonces a ver todo es un juego de jazatán y a su hamashia la reprenda la principal función de todas esas personas que están metidas en el cultismo es meter miedo se mete miedo y lo logran para enganchar a la gente y así ganar más dinero ahora todo esto hermanos preciosos va en aumento los cristales las piedras para la buena suerte las pociones las pociones o sea las pócimas que hacen los brujos etcétera dicen tú tienes que tener una mente abierta abierta a qué tú tienes que tener una mente abierta nosotros tenemos la mente abierta a yashua nuestro espíritu nuestro alma nuestro cuerpo pero la gente dice tienes que mantener una mente abierta pero es infundirles miedo grábate eso entonces lo primero que yo tengo que hacer en la liberación que hizo usted pues es que consulte a un brujo perfecto ya sea aquí le metió miedo rápido le metió un miedo terrible y tiene tres demonios de miedo allá adentro y actúa hay que actuar sobre eso porque lo primero es el miedo y el eterno no nos está ha dado un espíritu de cobardía o sea de miedo sino de poder amor y dominio propio entonces grábate eso una persona entonces yo dije hace ratito yo tengo que involucrarme en el pecado de la persona no por chismoso no somos ministradores de la Torah entonces a ver que hizo usted consulte a un brujo etcétera ya lógico miedo bien le metió miedo hermanos precios tienes tú que eres mesiánico mesiánica romper el miedo que tiene esa persona sacar a esos demonios de miedo ¿se entiende? ¿sí o no? sí ok alguien que tiene un amuleto tiene un miedo horroroso depende de eso de su amuleto de sus cristales de sus piedras piensa que una piedra le puede bendecir o salvar el tercer ojo es un tema que está grabado en la página gozoypaz.mx eso se está poniendo de moda terrible o sea ahorita todo lo que es ocultismo está regándose hermanos y somos un puñadito de personas de hermanos que guardamos Torah en el mundo somos muy poquitos bueno entonces tú ya sabes cómo afrontar eso porque si tú le ministras a ver vamos a romper maldiciones renuncio a mi orgullo si la persona es orgullosa a esto al otro y no le ministra sobre el miedo entonces no se logra nada en la liberación necesitamos ministrar bendición y echar fuera esos demonios de miedo que tienen atada esa persona ¿de acuerdo? aleluya porque si no no se va a ir libre no se va a ir libre ahora el problema es que cantidad de gente está cayendo en eso o ya está en eso por su propia concupiscencia a ver vamos a ver algunas citas de la Torah Deuteronomio 4 19 vamos para allá Deuteronomio 4 19 la gente está mirando más las estrellas no para ver la grandeza del Eterno sino para ver si le va a ir bien el día de mañana eso no debe de ser Deuteronomio 4 19 cuando lo tengan me dicen un homen no sea que haces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo se has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos o sea no sea que te inclines a ellos que los vayas a ver como Dios como Elohim como que te va a decir que te va a pasar en el futuro de acuerdo por eso los horóscopos hay gente que no sale de su casa sino primero lee su horóscopo vamos a segunda de Reyes 23 vamos para allá vamos a volver a Reyes pero vamos a segunda de Reyes en el capítulo 23 los que infunden primero los brujos hechiceros miedo miedo es lo primero en la colonia donde vivo hace poco murió un brujo hechicero la especialidad de este era meter miedo ya metía miedo un día yo voy a la plaza a buscar unas vitaminas etcétera y me aborda una persona oiga doctor perdóname que lo interrumpa si dígame yo sé que usted ministra Torah etcétera y fíjese que fui a buscar a este brujo bueno a esta persona al señor don fulano será este brujo y entonces me dice fíjese usted que me dijo que como vienes Pepe estás cargado de cosas malas ven pasa déjame limpiarte los bolsillos o sea vienes cargado de cosas malas doctor usted que yo veo algunos videos de usted usted ve algo en mi si veo que no te has bañado una cosa así o sea la idea es no seguir es el juego no hay que se ve muchas cosas en lo espiritual yo no digo que no están los dones pero pero esta persona quería que la sacara yo de su miedo de su duda de miedo que le metió el otro que iba yo a hacer a ver yo lo que le ministré es tú guarda la Torah aquí tienes esta tarjeta etcétera conoces mi casa conoces mi consultor y conoces la congregación tú eres acá de Tehuacán entonces tú puedes llegar pero la idea es que él quería que le dijera si estás bastante cargadito no sé alguna cosa seguirle el juego no, no, no le seguí el juego que hizo este brujo meter miedo ahorita esta persona ya está en el infierno porque no hizo Tehuacán desgraciadamente bueno o sea me refiero al brujo el otro que se arrepienta todavía tiene tiempo segunda de reyes 23 lo tienen el verso 4 bueno vamos a ver el verso 5 perdóneme dice tienen segunda reyes 23.5 y quítolo a los cuanín idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén asimismo los que quemaban incienso a Bal al sol a la luna a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos increíble no y esto va con lo que acabamos de leer de Deuteronomio 4.19 ahora en Génesis 2 vamos para allá Génesis 2 verso 1 el eterno hizo los cielos pero con un propósito aleluya tienen Génesis 2.1 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos si lo leyeron bueno entonces pero el eterno lo puso con un propósito para señales días meses fiestas modín tiempos señalados etcétera ahora vamos a Jeremías 8 vamos para allá Jeremías 8 y vamos a ver el verso 2 busquen Jeremías los espero amados Jeremías 8 verso 2 es que esto es tan sutil hermanos tan sutil por favor tengan mucho cuidado los que tengan dudas humildemente estoy para servirles pregunten entren en la oficina pregunten por favor pregunten aleluya no sé todo pero sé algo y entonces con mucho gusto puedo servir Jeremías 8 2 dice y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron a quienes preguntaron y ante quienes se postraron no serán recogidos ni enterrados serán como estiércol sobre la faz de la tierra tremendo ¿no? toda la gente que los signos del zodiaco esto aquí y allá más allá etcétera etcétera ahora vamos a Isaías 47 vamos para allá Isaías 47 verso 13 al 14 13-14 cuando tengan Isaías 47 13-14 me dicen no no me te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los templadores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti aquí está hablando de astrología que es pecado el 14 he aquí que serán como tamo ¿recuerdas? el salmo 1 si lo que cubre los granitos el fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten tremendo ahora vamos a ver algo en deuteronomio 4 perdón daniel 4 daniel 4 aquí es otra cosa a ver por eso quiero que veamos bien la diferencia amados daniel 4 en el verso 7 daniel 4 en el verso 7 a ver búsquenlo y les quiero platicar algo me dicen un homen a ver si te llega una persona para liberación y tú le dices ¿qué hizo usted? o te dicen pues es que fui a consultar a un brujo vamos a romper esa maldición yo rompo esa maldición en el hombre bendito de Shomashia de todos los pactos que hizo pero no le ministra sobre el miedo la liberación queda a la mitad o no se hizo liberación más bien no sé si me di a entender porque lo primero que le metió el brujo el hechicero el santero etcétera etcétera fue ¿qué? miedo ¿sí? entonces hay que romper eso hay que romper eso daniel 4 verso 7 ¿lo tienen? ¿sí? y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación pues lógico esta gente no estaba preparada ¿de acuerdo? ahora vamos a ver el 2 ¿sí lo siguieron? 4 7 ahora el 2 10 2 10 vamos para allá 2 10 ¿lo tienen? 2 10 los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey príncipe en el señor preguntó cosas semejantes a ningún mago ni astrólogo ni caldeo es que en el caso de Daniel no era astrólogo era astrónomo y sabio muy sabio ahora vamos ahí mismo donde estábamos antes a Isaías 47 Isaías 47 en el verso 13 creo que ya lo leímos ¿no? si ya lo leímos perdóneme entonces vamos a Deuteronomio 18 verso 10 esa cita ya se la saben muchos de memoria porque está en los audios de liberación 18 Deuteronomio 18 verso 10 bueno tienen Deuteronomio 18 10 no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni que practica adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque esa abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones delante de ti perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim aleluya enfermedades hasta la muerte la astrología la brujería la hechicería la gente está metida en eso ve los hospitales están llenos de enfermos de cáncer por eso he dicho mientras no se haga arrepentimiento genuino ahora voy a esto tú ya guardas Torah y cometiste actos de brujería o estuviste o fuiste con un brujo o un hechicero tú te puedes sanar si o sea ya no lo volviste a cometer ya no te fuiste a meter con un hechicero porque tú no sabías Torah entonces puede ser sanado y he visto enfermos sanados acá de cosas graves y de la que y la mundial pero porque no se cometieron se cometieron perdón pero no conociendo Torah queda claro verdad si Levítico vamos a Levítico 18 en Levítico 18 verso todo lo que es el amansillamiento con animales porque hay gente que cuando le estamos ministrando liberación se 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 ofende entonces yo lo que hago pues a ver yo renuncio a todo amansillamiento toda maldición todo etcétera etcétera por amansillamiento con animales que yo haya hecho o hasta la cuarta generación o sea se lo estoy diciendo a la persona que lo repita pero no le estoy apenando si ya la persona después quiere decir oiga doctor permítame o roe permítame si yo tuve amansillamiento con animales te lo va a decir porque generalmente ahí se manifiestan los demonios y entonces si hay que romper recuerden no ha conocido conoció y se amansilló ya no hay remedio eso tú lo encuentras en el verso 23 de Levítico 18 ¿de acuerdo? ¿sí? bueno entonces a ver algo muy importante la gente toma decisiones y acciones sobre estas mentiras ¿cuáles? las que les dicen los brujos la gente toma decisiones hermanos y acciones sobre estas mentiras de Hazatán lo que le dijo a los brujos ¿qué me conviene? ¿vender esta casa o no? no, si le conviene venda la casa pues si sabe que le va a pasar su tajada al brujo o sea le va a tocar su tajada o sea la gente toma decisiones y acciones sobre estas mentiras de Hazatán de brujos hechiceros y cuanto charratán nosotros tomamos decisiones y acciones inspirados por el Oaxacodes de Yahshua Mashiach ¿omén? pero si se toman atención decisiones por eso es que como van llegando muchos nuevecitos vienen con sus vidas arruinadas y nosotros tenemos que ayudarles no los estoy criticando al contrario entonces tomaron decisiones y acciones consultando brujos y hechiceros y su vida está revuelta perdieron una casa otra casa el coche se divorció dos hijos se murieron al papá lo mataron etcétera etcétera lo asesinaron etcétera 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 aquí un segundo entonces tengamos mucho cuidado en todo eso y no seguir a la gente que ha sido rebelde por favor eso tómenlo muy en cuenta porque eso como que no se ha tomado muy así no 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 busquen Deuteronomio amados 17 verso 2 y 3 aleluya Deuteronomio 17 verso 2 y 3 hay hermanos aquí que me han preguntado oiga Roe perdón usted expulsó a este a esta persona o a esta persona pero también expulsó a esta persona tiene que ver con el pecado que cometió esta persona yo he sido muy cortés pero lo correcto es decirle que te importa es lo correcto ¿no? bueno ¿qué le importa? y a veces he dicho no no tiene que ver pero para que ya pero no tienen por qué enterarse hay cosas de secreto pastoral aleluya a ver usted corrió a esta persona y a esta persona pero tiene que ver esta persona que usted corrió con el pecado de esta lo correcto sería que yo le hubiera dicho o les hubiera dicho a muchos ¿qué te importa? ¿qué te interesa? ¿por qué? ¿qué le importa? ¿qué le importa? ¿cuál era la intención? no soy tonto que abriera yo la boca no voy a abrir la boca yo soy varón y varón de guerra y si guardo el secreto médico también el pastoral bendito es el abacados ve y pregúntales ¿por qué? no te lo van a decir lógico ahora bueno entonces Deuteronomio 17 verso 2 y 3 cuando se hallar en medio de ti en alguna de las ciudades de tus ciudades que Yahweh Toloquín te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh Toloquín traspasando su pacto que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos ya sea el sol a la luna o a todo el ejército del cielo lo cual yo he prohibido etcétera 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 y después viene que con dos o tres testigos fuera habrá de morir en el verso 6 pero nosotros no vamos a matar a nadie no no hago la aclaración Yahweh se encarga de todo Yahweh ahora vamos a Job ya voy terminando Job vamos para allá aunque todavía falta un poquito permítame Job vamos a ver el verso 9 verso 9 perdón el capítulo 9 discúlpeme Job 9 bueno ya hemos ministrado mucho sobre eso y luego con las señales que está habiendo en los cielos aleluya el eterno dijo que se pondría la luna como sangre antes de que el día grande de Yahweh venga antes no dijo en ese día si eso ya lo había ministrado pero hay gente que como que no oye no me refiero a ti Job 9 9 dice hizo la osa el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur él hizo todo bendito es su nombre como señales Job 20 verso 13 vamos para allá 20 13 perdón 26 13 perdónenme mil disculpas 26 13 si su espíritu adornó los cielos su mano crió la serpiente tortuosa eso ya lo vimos ya está grabado ya está filmado Job en el canal de youtube Shalom 132 en video y en la página gozoipaz.mx en audio ahora en el 38 eso lo vimos también cuando Betula ¿se acuerdan? la señal de Betula del 23 de septiembre del 2017 si se acuerdan Job 38 verso 31 si Job 38 verso 31 cuando lo tengan me dicen o no me podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligadoras de orión sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos el eterno creó todo esto pero no para estar preguntando si nos va a ir bien o nos va a ir mal si vamos a tener buenas ventas buena salud nada de eso dependemos del eterno tú y yo aleluya vamos al salmo 147 bendito es tu nombre Abba que tu nombre sea exaltado siempre Abba Cados salmo 147 verso 4 aleluya él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres por favor leanlo todos amén él él Yahweh Yahweh quien es Yahshua Mashiach él bendito es su nombre bendito es el todopoderoso pero no para adivinación y cosas de esas no no ahora vamos a Amos esta cita es de fuego bueno todas las citas son de fuego Amos 5 8 Amos 5 8 por favor búsquenlo los espero Amos 5 verso 8 cuando lo tengan me dicen un homen si lo tienen todos ahora como dice yo lo voy a leer buscad al que hace las pléyades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Yahweh es su nombre a él buscad a él consultar no a un brujo que está bien perdido totalmente ahora termino con esta cita Amados Sahín vamos a Apocalipsis vamos a Apocalipsis en el capítulo 9 y verso 21 y esta es la última cita bendito es Yahshua Mashiach bendito es el abacadús Apocalipsis 9 dénganlo todos por favor 9 21 si y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos y está hablando en el verso 20 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos entonces conclusión enfermedades hasta la muerte por la hechicería el ocultismo etcétera etcétera la cábala lo digo tal cual hace tiempo es la verdad lo que voy a contar hace tiempo un casa de judá me consultó ya tiene tiempo fue en el 2010 ya tiene rato y él murió de cáncer lamentablemente murió de cáncer estoy diciendo la verdad y entonces su esposa me ayudaba a traducirle y bueno yo tengo buenos recuerdos de esa familia y y él aceptaba que le venía le había venido ese cáncer por la cábala él lo aceptó ahora lo que yo quede tranquilo con esa familia es que le hizo liberación se rompió todo tipo de maldición no se sanó pero si se salvó ahora como como se eso porque bueno porque fue un orden él no conocía a Yahshua sus abuelos sus padres habían hecho cábala él en un principio un poco de cábala etcétera guardando Torah pero conoce a Yahshua se arrepiente cree en él como Mashiach y como Elohim y entonces después viene ya viene de parte mía el involucramiento con o sea involucrarme para ver qué pasó y entonces él murió y murió relativamente joven de 37 años pero bueno esos casos son pues sí una excepción pero ahí él no conocía a Yahshua lo que sí el eterno no tomó por balde que él haya conocido de la Torah o sea que sus abuelos hayan conocido de la Torah y todo eso y haya venido esa situación por eso yo en lo personal y lo digo así con toda claridad tuve que romper maldiciones de todo tipo de todo tipo y algún día les contaré les contaré más cosas para que ustedes vean cómo debemos de hacer todo esto recuerda si ministras liberación vete sobre el miedo es lo primero que le metió un brujo cierren sus apuntes cierren sus apuntes amados ajín bendito es el abacadosh cierren sus apuntes guarden su tanaj y nos vamos a poner de pie todos aleluya tú estás acá tú estás allá ya guardas Torah ya crees en Yahshua el eterno te perdonó todos sus pecados consultaste a brujos hechiceros santeros hiciste pactos de sangre de masonería de masonería etcétera consultaste a la marmota como lo de ayer no este tema está grabado en quien tienes puesta tu fe etcétera etcétera todo eso te lo perdonó el eterno ya conoces Torah no te salgas del redil no te salgas de Yahshua no te salgas no se te ocurra eso porque ya vimos que la rebelión es como adivinación Abacado se ha ministrado tu palabra no la mía para bien del pueblo para que nos mantengamos todos sanos en espíritu en alma y en cuerpo y tengamos siempre la seguridad de nuestra salvación toda caballa de nuestro Mesías Amén de Amén